Hoy si tu cuerpo pide salta Y gane te lima Todo cerrado, eh? Típico de Silent Hill Todas las puertas cerradas Opa ¡Uff! ¡Pero no! ¡Saaaaan! ¡Saaaaa! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Una helice! De la coronada. ¡Ahhh! ¡Una helice! ¡Has tu cuerpo pides salsa! ¡Y voy a entrar en el auto! ¡Y es por ti que que! ¡Si subo mi ruta! Me chupa un huevo Encima te insulta el hijo de p*** No entiendo mi cara de dónde está Mh... Ahora te pidas bien a la escaracha Al escarbo a ti escarbo Corre escarbit gas que repotan Anda a apretarle teclas al regolísimo de la p*** Ahí está A za maravillosa No te conozco maravillosa Y te das Pissía Día Hoy comeremos Kaka Comp fit shoe Y pero tampoco el pibe sirve de esto Ah la mierda el pibe pa atrás pa bei pa pa 3 Esto es algo de apartment y t t a AAAAAA 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 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEY EY SPORTS ¿Qué la tenes adentro? Te invito a mi programa y le contás que se corto la luz ¿Eh? ¿Sos un pelotudo? ¿Eh? ¿Sos un pelotudo? ¿Eh? ¿Eres café? ¿Se toma a la hermana? ¿Pfff? Algo mucho peor Cara de jeta AAAAAA Pero pará que me están cagando a tiro bolude A la concha, so malo Me voy a la mierda ya Me voy a la mierda, ya AAAAAA AAAAAAA No, el gato, el gato malo tira todo a mierda Ese, esa, che, estaba con este y me tapaba la tele ahí, me tapaba ahí, con este, con este para allá A toda velocidad Me está jodiendo, boludo A ver chicos, me voy, tengo que hablar con Needles Al infinito y más allá Cuidado Me voy a la concha de la madre Y la puta que te parió Tan Me voy a la madre Unmadre 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 ¡Suscríbete al canal!